¡Hola mis Grand Likes! Sean bienvenidos a yo tratando de capturar a este Golband Shiny que me salió mientras entrenaba en la calle Victoria del Pokémon Esmeralda Vidalog ¡Ahhh Golband! Te voy a ir fangirliando Si si hazme lo que quieras Golband Si 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 tu hazme ataque al a lo que tu gustes pequeña Pero tu vas a unirte a mi equipo si o si Pues que vamos a sacar a Nasa Que Nasa es Bulky Le va a aguantar los golpes y empezaremos a lanzarle ultra bolsa esquizofrénicamente Mochila Tengo un acopio bol ya que ya tengo un Vamos a intentar usar nuestra única acopio bol En teoría debería ser más fuerte Vamos a hacer un Golband Si le vamos a poner un mote A este Golband le llamaremos Mocho Moquito 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 Mo... 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 Yes Espera vayamos de regreso Siiii... 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 Me encanta No... No estaba esperando que me saliera un Shiny Bueno... Tal vez un poco si Porque ha llevado bastante tiempo entrenando y ese tipo de cosas Pero... Oh my god... Aquí esta Mocho Y aquí esta... Ursula O... Mi rena este hermoso espécimen Quítate que tu malita sea O... 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 Clásica O... 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 tenemos a poquito y bueno esto es todo ya lo seguiré viendo en caso de que me salga otro shiny usar este método grabar la captura para que ustedes puedan verlo así que tenemos que decirse cuida que es amigo arcana insectos veré para un próximo vídeo me encanta adiós sayonara besitos a todos y